¿Sirven para algo este tipo de congresos, este tipo de encuentros? Normalmente no, este sí. Decía Álvaro Cunqueiro, que era un escritor gallego, que hablaba de los campesinos y las campesinas de Galicia, que era gente que se resistía a dejar de ser. Y el congreso sopa, precisamente más en este contexto, con todo lo que ha pasado con el incendio aquí en Vallamblés, las parameras y todo esto, probablemente este congreso llega paradójicamente en el mejor momento, porque esto está lleno de actividades y de propuestas constructivas de cara al futuro. Yo creo que las que trabajamos en el patrimonio, realmente no estamos trabajando con el pasado, sino que estamos trabajando con el futuro. Y el congreso sopa, desde luego, para mí me parece una experiencia excepcional en el contexto de la Europa Occidental, al menos, hasta el día de hoy. ¿Por qué vienes al sopa? Porque bueno, para disfrutar del buen tiempo, la climatología, porque bueno, en Galicia llueve mucho y aquí la verdad que hay unas condiciones magníficas. Bueno, yo conozco este proyecto del sopa desde el segundo, que se celebró en Malpartida de Cáceres, en el año 2013. Y yo, bueno, llevo muchísimos años haciendo proselitismo, ¿no? Porque cuando tú intentas invitar a alguien, no, vete a un congreso, pues realmente el formato congreso como que parece que está agotado, ¿no? Sobre todo en estos momentos de poscrisis y de pandemia, pero esto no es un congreso al uso. Yo vengo aquí porque sacas ideas de conversaciones de bar, de actividades nocturnas o incluso aquí en los ciclos de conferencias, porque bueno, es un panóptico que te permite conocer todo lo que se está haciendo en Latinoamérica y en la península ibérica en tiempo real, y con gente que se caracteriza por, bueno, por lo que estoy viendo, ¿no? Toda la gente hace realmente arqueología emocional, ¿no? O sea, es gente apasionada por lo que hace, y eso no suele ocurrir, obviamente, en los congresos académicos, claro. ¿Qué te emociona? A mí me emociona ver a Pili, por ejemplo, ¿no? De vuestra asociación de Abulaga, ¿no? Que se ha emocionado aquí, que está participando en todo, que conoce este proyecto desde el inicio, o gente jubilados que dedican su vida, su tiempo, en vez de estar con los nietos, que es lo que seguramente disfrutarían bastante más, pero se dejan llevar por locos, ¿no? Y locas del patrimonio, y gente que confluye en estos pueblos de Ávila, pues para, bueno, como decía al principio, para resistirse a dejar de ser, y creer en un mundo nuevo, ¿no? ¿Nos quedamos? Sí, sí, por supuesto, nos quedamos. Yo, por lo menos, hasta el fin, hasta el domingo, sin duda alguna, vamos. ¿Qué te parece la gente del país? Bueno, yo siempre he dicho que los que organizáis esto sois patriotas abulenses. Si hablamos del país abulense, pues realmente para mí es una... Bueno, yo estoy realmente como en casa, o sea, es decir, aquí hay paisaje granítico, ganadería, esto es como Galicia, ¿no? A pesar de que queda bastante lejos, y bueno, lo que me impresiona realmente es esta mirada arqueológica que hay hacia el paisaje, que todo el mundo comparte, desde los paisanos de ojos salvos, hasta eso, profesionales del patrimonio que vienen de cualquier rincón de la geografía española, pues yo creo que todos nos sentimos aquí como en casa, ¿no? Esto es realmente una arqueología del espacio doméstico y estamos contribuyendo a rehabilitar este mundo rural, ¿no? Que yo creo que aún queda bastante para que desaparezca, realmente. No creemos en la España vacía, ni mucho menos. ¿Sí? Correcto. Épico, ¿eh? No creemos en la España vacía.